El presidente declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la resolución número 62-20 del 19 de marzo de 2020. La disposición del Poder Ejecutivo contenida en el decreto. La disposición del Poder Ejecutivo Cuando de la mano yo juré cuidarte y tu amarme hasta siempre, dime lo olvidaste Las cosas que juntos habíamos planeado y que no podemos perder Ay no, nunca quise ser tan duro, faltar no estar al lado tuyo Ay no, ay no, ay 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 no No quiero ser el mismo de antes, el hombre del que te cansaste Yo quiero ser tu amor, ay no Dale Como lo soñé, ay como lo soñé, como lo soñé Quiero que sepas que estoy loco y que vuelvas, que vuelva a ser la de ayer Como lo soñé, ay como lo soñé, como lo soñé Los días tristes mi reina, te juro que podemos mejorarlo y que no duela más Como lo soñé, ay como lo soñé, como lo soñé Quiero que me abraces, como lo soñé, como lo soñé Como lo soñé, ay como lo soñé, como lo soñé Yo lo que quiero es quédame con tu amor Sabroso Oh Marquesa Dale Y que a pesar de lo que digan, quiero salvar esta relación Y ahora quisiera que esta canción, tú la escuches con el corazón Ay como lo soñé, ay como lo soñé Como lo soñé Quiero que me ames, quiero que me ames Como lo soñé Dale Sabroso Mira, este paciente está teniendo alucinaciones después que se posa al obisbol Él cree ahora que está en una pandemia Eso hay que ponerle atención Alucinaciones Alucinaciones Gracias.